La guerra sucia, el presidente narcotráfico ante Lore de Mola entrevistando a un encapuchado de un grupo y todos lanzados y la dictadura. Me acuerdo que en el 2006 con la campaña, Monsi escribió un artículo donde una trabajadora doméstica decía o platicaba, no voy a votar por López Obrador, pero ¿por qué? Porque se va a caer la bolsa. Oye, pero si tú no tienes acciones en la bolsa. No, 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 de todas maneras va a ser terrible. Es como la señora también de la marcha, es decir, pues que van a quitar la propiedad privada. Tienen que reformar el artículo 139. Oiga, pero no hay ningún artículo 139 en la Constitución. No, no, de todas maneras me da pavor. Entonces ya ahí ya no hay nada que hacer. Y hasta es auténtico ese pensamiento. Lo que se debe de combatir más es la hipocresía de quienes se dedicaron a saquear al país o fueron cómplices del saqueo, porque a lo mejor la señora es muy probable no haya tenido que ver nada con el saqueo del periodo neoliberal. Ni se haya beneficiado. Porque al amor es una señora rica de abolengo. que le dejaron a sus padres su patrimonio, ya. Pero hay otros muy corruptos que fueron los que saquearon al país o ayudaron al saqueo que eso sí no tienen vergüenza, ¿no?